...sobre su vida. Indira Navarro nos lleva a conocerla. Dios me dijo que yo iba a tener un chance muy grande en la vida para decirle a los jóvenes del mundo que las oportunidades existen. Yo era emocionada por estar a un paso del proyecto de su vida. La actriz y ex-reina de belleza dominicana Maciel Taveras fue preseleccionada para protagonizar a la cantante Selena Quintanilla en una serie de televisión. Y me emociono porque es un personaje que miles de jóvenes en el mundo han deseado ser. Y es una de las mujeres más fuertes que ha existido en nuestra historia. Una vez personificada, el parecido con la reina de la música tejana es impactante. Y la preselección ocurrió tras audicionar junto a decenas de candidatas de Estados Unidos y Latinoamérica. Ser República Dominicana en este cóctel, ¿verdad? De tantos países. Esa bandera yo la llevo en mi corazón. Irónicamente, hace siete años Taveras interpretó a la reina del Tex-Mex en la exitosa obra Divas en Cadaoque en República Dominicana. Desde pequeña yo siempre he escuchado las canciones de Selena. Ella vaticina que la serie sobre Selena será todo un éxito y espera que su carrera despegue con fuerza, como ocurrió hace años con Jennifer López. No existe la suerte, pero sí el favor de Dios. Y tanto ella como yo y miles de personas que ahora mismo estamos en esta tómbola, la estamos sintiendo. Después de actuar en varias películas y obras en el país, la actriz dominicana se mudó a Los Ángeles en búsqueda de sus sueños. Ahora se prepara para enfrentar otras pruebas que determinarán si será suyo el papel protagónico en la serie de Selena. Ahora la suerte está echada para Maciel Taveras, quien tiene planes de convertirse en un futuro en una gran actriz de Hollywood y desarrollará toda su capacidad una fundación en el país. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, primer impacto.